Buen día, hoy les voy a hablar de un caso de éxito de un software implementado en la empresa llamada Hatzman Automotriz que es una llantera 100% mexicana en la cual se implementó el software Dynamics AX de la empresa Microsoft anteriormente la empresa tenía otro sistema que se cambió porque este mismo Dynamics se moldeaba mejor con la forma de trabajar en la empresa con la manera que realizaban distintas operaciones dentro del mismo corporativo dentro de los beneficios se incluyen la facilidad de transferencia de artículos el mejor manejo de inventarios, la facilidad de facturar productos y servicios diferentes esta empresa vio como su rendimiento, cual rendimiento de los mismos empleados fue mejorando a través de los meses a pesar de que al principio si fue un poco difícil cambiar de un sistema a otro se ha dado en cuenta que a pesar de estas dificultades al principio y a pesar del alto costo del software vale la pena al final gracias